Bueno, buenas tardes vecinos. Simplemente una reflexión. Saludarlos a ustedes, a la bandera de ceremonia, a todos los compañeros de trabajo y por supuesto a los vecinos de aquí del barrio Comandante General Andrés Guacurari Artigas. Un nombre emblemático para todos los misioneros, para este revisionismo histórico que por suerte se está desarrollando en la provincia de Misiones, este redescubrimiento de la historia. Y agradecer a la Fundación Flor del Desierto y a todos sus integrantes, a Juan Manuel, a Rodolfo que nos vieran a acompañar, que se hayan tomado la molestia o el trabajo de venir a Candelaria siempre, no es la primera vez, como les decía, a compartir con nosotros momentos de recuerdos tan importantes. Yo quiero comentarles nada más que, así como decía Juan Manuel, que eran momentos en que se marcaban los límites de nuestra patria o de lo que a futuro comenzó a ser en la República Argentina, en ese momento el virreinato. Y recién charlábamos y discutíamos un poquito los temas de la historia y me hacía mención, Juan Manuel, que todo esto se debió a que el dictador Gaspar Rodríguez de Francia se puso duro en que quería mantener separada a Paraguay de lo que era el virreinato. Permanentemente estamos en contacto y queremos trabajar juntos para recuperar la verdadera historia, tanto la historia contada por los historiadores paraguayos como por nuestros historiadores, para lograr una coincidencia y para poder, de esa manera, seguir trabajando en la confraternización de los pueblos de Argentina y Paraguay, porque somos toda una familia, tenemos familiares, amigos de los dos lados. Así que, Juan Manuel, muchísimas gracias por este presente. Este libro va a integrar un libro más de la biblioteca que queremos restaurar y queremos recuperar, así que va a estar muy bien custodiado, Juan Manuel, y seguramente le va a servir a muchos jóvenes y mayores también a leer y a saber sobre nuestra historia. Muchas gracias.